Iniciamos este nuevo día por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagramos, Señor, este día que todas nuestras acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la Buena Nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas Tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, Tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre Tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, Tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que Tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. La lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo del Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por lo tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. A Ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que meditando fielmente Tu palabra, vivamos siempre en la claridad de Tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti y en prueba el final afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra a todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión Tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día y a trabajar. Dios te bendiga.